¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Yo soy Rupa Charetuch, hoy estoy aquí un nuevo vídeo Y bueno, como veis, estamos en el segundo canal y hoy os traigo un vídeo de GTA V que lo hice con Chalo Bueno, realmente no hicimos el vídeo, pero como nos pasaron muchísimas cosas graciosas Pues al final Chalo que estaba grabando, pues me lo ha subido a su canal Y yo os traigo aquí unas pequeñas, pequeñas partes de ese vídeo Así que bueno, si queréis ver el vídeo completo, que dura más o menos unos 10 minutos Pero que son muchas risas, pues os pasáis por el canal Que lo voy a dejar aquí durante todo el tiempo en la pantalla Y nada, espero que os guste el vídeo, de verdad que son momentos muy graciosos con él La verdad es que fue una de las mejores noches que he jugado a GTA V La verdad es que pasaron muchísimas cosas raras y random Así que nada, si os ha gustado el vídeo, como ya sabéis, pasad sobre todo por el canal de Chalo Suscribís allí porque sube también vídeos de FIFA La verdad es que bastante buenos, así que nada Ahí tenéis el canal de Chalo, le dais like, comentario Y sobre todo pasáis por el canal de Chalo que le haréis un gran favor Así que nada, un saludo a todos y adiós No, no creo Que me pese a mí, cabrón Lo sabía Ay, qué cabrón Mira cómo estás quedado, te voy a pedir una foto, Chalo, ¿me lo permite? Mierda, tómalo, tómalo, tómalo No, eso lo ha aparecido en tu cuerpo, tío Mira cómo vamos a dejar el coche por delante La rueda parece que solo tiene una rueda por delante Qué mierda Mira, mira, mira Mira, lo por delante, las dos ruedas, mira qué cerca está Es imposible que esté así de cerca la rueda Mira lo que va chico en el coche, tío Oye, pues el coche va de puta madre, eh Mira, mira, Chalo, Chalo, Chalo Mira la hostia que se va a llevar el coche No, espera No No le puedo subir en su coche Que te follan, hijo de puta Si es por el tren, Chalo Se fue mi tren Y se fue el... Hijo No Ven, 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 ven Dame la mano, Ruben Dame la mano Dame la mano Dame la mano, cabrón Suerte al coche y después te vas otra vez Espérate, quete, quete Y siguete yo, quete, ya ¡EH! ¡Woo! Han salido molando, tío Te he visto pasarme por encima Sube rápido Ah, quédate, quédate ahí Jaja, ilustralo Están del considerably, tío Se has quedado haciendo la croqueta Bien,��os No, me caigo No, en serio Cabrón Te vi caer, men Mira, yo fumando debajo del agua, chalo Fumando debajo del agua, ¿sabes? Y si tiene un cóctel molotov, ¿qué pasará, chalo? A ver, tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo, tíralo Si lo tiro aquí, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí abajo? A ver ¡Lol! ¡Ha desaparecido! Aquí está la botella, mira ¿En serio? Sí, esta botella Se ha apagado, tío Acabó ¿Y si dispara? A ver, dispara Ah, sí, sí, deja disparar A ver, dispara de mí A ver Una vez nomás, una vez más Te voy a disparar a un pie para que no te haga mucho daño A ver Sí, sí, sí Pues no se voy ¡Mira, mira, mira, hostia! ¡Qué chulo, tío! Dispara y recarga el arma A ver No tienes bala, ¿no? No, no tengo bala Mira, cuando dispara No sé si lo ves en mí, mira, eh Fíjate en mi muñeco, ¿me ves? Sí, sí Cuando disparo y recargo El cargador se queda flotando en el agua, mira ¡Uhhh! ¡Calidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No te veo Ya, ok, hay que, ya O, ahora Ah, es que glitch ¡Eh! ¡Hay un tractor! ¡Hay un tractor debajo del agua! Sí, yo lo he puesto ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Joder, qué susto, tío Pero, pero no sirve ¡Ja, ja, ja! Mira, mira Vente por aquí, chalo Mira O sea, es el fondo del mar O sea, a tomar por culo, ¿sabes? Mira, aquí ya están las plantas y tal Pero es que por aquí ya vas pa' abajo O sea, a tomar por culo, ¿sabes? Ni nada, mira Ni nos morimos ni nada Mira, mira, mira Mira, mira, pero aquí es pa' abajo, ¿ya? Mira los peces Están tranquilos Al lado de los peces Bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? ¡Ah! Mira, mira, mira Me cago en puta Mira, mira, mira Si vas andando así al final llega ¿Dónde está? Uff, está muy azul eso, ¿eh? No, que este tan negro ya ¡Wow! ¡Wow! ¡WTF! ¡Rub! ¿Te has caído? ¡No! ¡He regresado a la playa, wevón! ¿Qué dices? ¡Te lo juro! ¡Hostia! ¿Viste? ¡AH! ¡Que cojones! ¡Ah! Que cerda! ¿Qué es esto, tío? ¡Eh! ¡Cabrón! ¡AH! ¡Eso es así! Eso es así Pues, ¿podemos nadar hasta ahora o no tenemos que ir andando? ¿Qué es esto? Oye, ¿pero ¿qué es esto? ¡Gracias!